Chipi fuerte, gloria a Dios A ver los aplausos para Cristo Aleluya Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudales inmensos toques Su oro, diamante, no puedo contar Tesoros que nadie podrá conseguir Hermano Barbie Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Gracias Padre Y alabamos Dios Aleluya El hijo de Dios Y buen salvador Al mundo viviendo Muy pobre vivió Hoy reina en la gloria, cubiertos de honor Y hogar en los cielos, que Dios nos venció Hoy reina en la gloria, cubiertos de honor Y hogar en los cielos, que Dios nos venció Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Padre Aleluya Que vive en esta tarde Chica fuerte palmas para Cristo Más, más, más Soy el hijo de un rey Tú eres la hija de un rey Hermanas Y el Dios es poderoso No lo vemos pero lo sentimos en espíritu Gloria a Jesús Él vive Cristo poderoso Amén Más, más Más, 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 más Más, 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 más cada momento los ángeles están cada momento los ángeles que te ven los ángeles que te van a adorar a Dios un poderoso Dios servimos ángeles se postran cielo y tierra adoran los hijos de Dios adoran a Cristo un poderoso Dios servimos que van a cantar con ojé hermanos y hermanas siente esa presencia de Dios Chirapalva, Chirapalva, Espera Cristo un poderoso Dios servimos ángeles se postran ángeles se postran un poderoso dios un poderoso dios yo también te cantaré yo también te cantaré si los ángeles te adoran yo también te adoran yo también te adoraré gracias a Dios gracias a Dios y adoramos Señor un poderoso dios un poderoso dios ángeles se postran 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 Nos servimos, si los ángeles te cantan, yo también te cantaré. Si los ángeles te adoran, yo también te cantaré. Gracias Jesús, gracias Padre bueno, bendice Padre de la familia Osorio, oh Espíritu Santo. Amén. Y alabamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Cuántos adoran a Cristo, si ofrenda de palmas para Cristo, gloria a Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Amén. 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 Fuertes aplausos para Cristo. si con algo o penexpamra vidra que es le mal si que te pisione que te pichare Dios que te gloria a Dios Dios que van obra para vida en esta tarde quizás hay amigos acepten a Cristo Cristo es poderoso Cristo es grande y muchas bendiciones hay un Dios muy grande a ver todos mar así es más más a la presencia de Dios siempre 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 maravillosa es maravillosa es gloria a Dios aleluya hay un Dios es muy grande es muy grande maravilloso es maravilloso es siempre amoroso siempre victorioso maravilloso es siempre hay un Dios muy grande maravilloso es maravilloso es siempre siempre amoroso siempre victorioso maravilloso es maravilloso es maravilloso es maravilloso es maravilloso es maravilloso es Gracias Jesús, este es el sacrificio de alabanza, cantemos todos hermanos y hermanas, gracias Jesús Gracias Jesús, este es el sacrificio de alabanza, cantemos todos hermanos y hermanas, gracias Jesús Gracias Jesús, este es el sacrificio de alabanza, cantemos todos hermanos y hermanas Siempre amonos, siempre victorios, maravillosos Traemos sacrificio de alabanza, alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificio de alabanza, alabanza a nuestro Dios Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, te alabamos Señor Aleluya Amén Que miren Fuertes aplausos para Cristo, gloria a Jesús Nos están viendo en diferentes lugares Pero cuando estamos alegre, le haré también que con ti, gloria a Dios Amén Que como hombre, que animal, que hay una presencia de Dios, gloria a Jesús Amén Yo pedí que cantar alabanza, y que cantar la bendita palabra de Dios Amén Y también recorquiló en diferentes lugares, a través del sistema avanzado hoy en día Que aquí, que atlare también, a través de las alabanzas, a través de la bendita palabra, gloria a Jesús Pero chishquico, tal pues, chitajami saludo en diferentes lugares, gloria a Dios Chibi fuerte, amén, chibi fuerte, amén, gloria a Jesús Promesa de Dios Promesa de Dios, estamos cantando en esta hora de la tarde Ahora que vas a ver, que hay un momento, chiquito, gloria a Dios Es un momento, que hay una presencia de Dios Cuando te acercas, chiquito, y que ha hecho la cama Ya no se puede, ni que hay una presencia de Dios Que haya honra y gloria al Señor Ya no se puede gloria si ya no mientras aplausos gloria dios mi corazón te quiere estresar lo que yo siento aquí en mi ser a ver todo una alabanza de adoración es lo que canto para ti señor que trola guanima y que cielo vamos rey gracias mi corazón mi corazón te quiere empezar lo que yo siento aquí en mi ser una alabanza de adoración es lo que canto para ti sin Dios mi corazón te quiere empezar lo que yo siento aquí en mi ser una alabanza de adoración es lo que canto para ti señor y a la pared mi salvador mi salvador porque tú eres digno de mi adoración te alabaré mi salvador porque tú eres digno de mi adoración amigos hermanos y hermanas amigos acepta a Cristo muy pronto vendrás si ves hermanos y hermanas sigamos adelante en la vida del Señor con este canto te quiero decir que yo te amo con el corazón una alabanza de gratitud es lo que canto para ti con el corazón con este canto te quiero decir que yo te amo con el corazón una alabanza de gratitud es lo que canto para ti señor a ver todos y a la pared y jamás mi salvador porque tú eres tío de mi adoración mi salvador porque tú eres tío de mi adoración gracias espíritu y santo bendice a tu pueblo señor bendice a tus siervos amén si aplausos para Cristo en esta tarde sigamos fieles a Cristo cantemos con nuestro corazón Él está dispuesto para bendecirnos gloria Jesús sigamos adelante las cosas de Dios aleluya así que tiempo con nuestro hermano director en esta hora de la tarde bendiciones hermanos otro día hermano gloria Jesús 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 Gracias por ver el video.